Primero, no tienen documento ninguno que lo va a dar. Si tienen un accidente, ¿cómo usted reclama? No tienen documento, no tienen seguro. Nosotros tenemos seguro. Nosotros pagamos licencia. Y estamos al día. Nosotros le estamos dando el beneficio al Estado. Pero yo no. Ella va a caminar conmigo por la ley. Párese ahí su papel, no tiene. Tres. Ahí no hay que usar ni nada. Caminar por la ley. Esos motoristas a diario provocan un accidente aquí penal. Mira, tenemos un muchacho allí. Como que dice inválido. Se le patió una pierna y un brazo. A él y a su mujer. Y yo no he visto que nadie ha zapado la cabeza por él. Se va camino al trabajo. A llevar a la mujer a la zona franca. A la 1 y 40 de la tarde. Cuando de repente, sin aviso ninguno, se atravesó ese haitiano por la esquina izquierda. Atravesado, que no me dio tiempo frenar. Y cuando lo vi, me sorprendí. No hubo tiempo. Como alcaldía, estamos trabajando con el sector en cuestión. Tanto el Consejo de Regidores como las demás autoridades que le compete a dicho tema. Dígase Migración, CESFRON, INTRAN y demás instituciones. ¡Muchas gracias! Gracias.